Yo te lo haré, yo te lo haré Desfrutaré el ático, pera Mátalo, 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 mátalo Yau Prado Ahí está diciendo Ya esta vuelta con el color de Garblopa Yo lo quiero ver Yándame adelante, tú sabes que me ccoo Yo lo quiero ver Tú me conoces bien contigo estoy tranquilo Lo de nosotros viejos necesito asilo Mi bro en el gimnasio bajando a los kilos Tu novio es como el río Nilo Y está dando tal Yo ignorando los chats mientras me despilo Tú esperándome en hilo Porque no le dices que te gusta mi estilo Ahí está diciendo Que cuando me vea va a ser Yo lo quiero ver Yo lo quiero ver Yo lo quiero ver Se hizo la inversión, todos tenemos glo Tienes que bajarle uno, te bajamos dos O estás cansado de vivir O crees que conoces a Dios Tu vieja está subiendo, mi hijo se perdió Ah, y te agarramos de polígono O te ponemos un cartucho y te dejamos sin oxígeno No te han matado porque dié no Ven y corríelo, no te estés riendo, amor Espero que en persona me digas lo que dijiste No te quiero ver después jugándole con Dite Con el dedo que hago que se venga a ti te doy delete No eres chamaco, pero si se sufre se resiste Tú quieres ubicarme, yo mismo te doy la uvi Pa' que llegues pa'l sistema, pa' que tú vivas la movie El friend con la de Jason, yo con la de Skyrimovie De la fábrica, de 0 a 100 Ahí está diciendo Que cuando me vea va a ser Yo lo quiero ver Yo lo quiero ver Yo lo quiero ver Yo lo quiero ver Ahí está diciendo Que cuando me vea va a ser Yo lo quiero ver 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 Que cuando me vea, nena, ese bulto habla porque tiene boca Malote con su gente ronca, se siente la roca Dando meta por Instagram, si por ahí no se choca Cuidado que en tu ventana te mata una bala loca Conocen a Corleone, no hablan de Vitandolini Un estandarte de mi team como Pablo Maldini Perforaciones en tu rostro lo causó una mini Big Papi Home Run en el noveno inni Que cuando me vea va a ser No sé, tal vez puede ser Que la hora de tu muerte está cerquita, yo sé Las 26 con un acrílico que es pa' responder Son 38 píldoras, te receto Lucifer No importa cuánto le corra, la parca te busca 4-7 pa' barrerlo, pásame la fuca Un infiltrado pa' que en tu sistema se introduzca Y tu bitch quiere que con ella reproduzca Es que yo no sigo, hombre, y el temor de ustedes Imbécil siente la presión y corre pa' las redes Andan hablando mierda y tan clarito que no pueden Nunca te olvides, tenemos la trapa a esas paredes Mátalo, 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 mátalo Avenida del Flow, bloco, hoteles 0 a 100 Yo Ferrari 5.7, dile que se vuelo a la muerte En esta ocasión con el bloco El silencio tiene poder No le estás sobre el dinero ¿Qué digo en la película, loco? ¿Sabes qué es lo que es Prado? Aidy Moise Mátalo, 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 Mátaloagne, Ave,بي Sirman? ¿Sabes qué es lo que es Cristina? Mátalo, 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 Más Wilson? Gracias.